¿Tú sabes por qué murió Hitler? No, no, esa sí no la sé. Bueno, según lo que dicen, según la historia, porque le llevo la cuenta del gas. Freddy, si yo por ejemplo no le estoy rindiendo a mi mujer hace bastante tiempo y la tengo ahorita así, pero la quiero tener así, ¿qué es lo que me recomiendas? Si te dan a elegir, solamente elegir, solamente tienes que elegir cualquiera de las dos. Ser chavista o heterosexual. ¿Cuál elegirías? ¿Cuál es tu nombre, papi? La potencia de Cuba, bro. La potencia de Cuba. La potencia de Cuba, cantante cubano arequipeño. Siete años en Arequipa, rojo y negro hasta la muerte. Eres súper conocido. ¿Y sexualmente usted cree también que era importante eso o no? ¿Hace cuántos años tiene ya con su esposo? Tenemos 30 años. ¿30 años? ¿Y cómo ha hecho usted para durar tanto ahora? Ah, él no vive acá. Ah, o sea, y supongamos no ha tenido problema de que tu enamorado se haya confundido y la haya abrazado y haya dicho, mira mi amor, hola. ¿No has tenido ese problema? Sí, a veces. O sea, ¿tu enamorado ya se la chapó? Yo soy soltera, yo soy soltera. ¿Y por qué? Si eres tan bonita. Es un poco más depresivo y ella es como más de reggaeton todo el tiempo. Ah, ¿tú eres reggaetonera? ¿Te gusta perreo y una vaina ahí? Sí. O sea, ¿tu novio no es vago? ¿Es alguien trabajador? Sí. ¿De qué trabaja tu novio? De que trabaja en la mina. Ah, en la mina, es minero. Hola gente, ¿cómo está? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Seguimos aquí en Arequipa, la bella ciudad blanca. Y hoy estamos en la Feria Internacional de Arequipa, también llamada FIA. Y hoy veremos si nos fían o no nos fían. Seguimos. ¿Tienes pareja? No, por el momento no. ¿Y eso? No, estoy saliendo de una ruptura recién. ¿Pero ya lloraste ya? Sí, sí, ya la sigo buscando en Yape. ¿La sigues buscando en Yape? ¿Por qué en Yape, weón? Estoy bloqueado de Facebook, Instagram. Pero créate otra cuenta, no sé. No, estoy bloqueado de todo, todo, todo. O sea, de Puno. ¿De Puno? ¿Cuánto tiempo tienes acá en Arequipa? De acá unos cinco años, más o menos. ¿Pero y cómo le haces los mensajes por Yape? ¿Le envías un sol, un sol así? De sol en sol y puedes escribir un mensaje. De hasta al menos unas cuatro o cinco líneas. ¿Y cuántos soles te has tirado ahí por ella? Primero empecé de sol en sol y después dije, no, 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 ya, tengo que cuidarme también. Y empecé a mandar diez céntimos en diez céntimos. ¿Y cuánto dinero te has gastado más a menos? Mucho, la verdad, treinta. Mierda, treinta soles, ya saben a todas las que puedan terminar con él y pueden tener treinta soles así sin hacer nada, pero bueno. Freddy, si yo, por ejemplo, no le estoy rindiendo a mi mujer hace bastante tiempo y la tengo ahorita así, pero la quiero tener así, ¿qué es lo que me recomiendas? Le estamos recomendando el Bioprost XXX. Tiene guanarpo macho, maca negra, borojo, algarroba. Esta es una combinación perfecta para que el varón lo tome una hora antes de tener relaciones para mejorar la erección. Más fuerte, más dura, más consistente. Y si tal vez tuviera eyaculación precoz, te ayuda a retardar. Este es espectacular, viene en tableta y está a un precio muy cómodo. Supongamos que está en persona, ella está acá. ¿Qué le dirías así que te salga del corazón? Que todos cometemos errores, que fue quizá un problema que yo tengo que tratar a futuro respecto a los celos y la desconfianza. Y que también, si es que dos personas se llegan a querer de la manera en que en algún momento dijeron, siempre se puede superar cualquier problema. No hay motivo para terminar la relación o la confianza. Y eso es todo. Me ha hecho llorar, la verdad que hombres como tú hay pocos. Pero bueno, y que hombres como tú también que gastan 30 soles, pues también... No, no sabía ese truco. Ok, y ahora, muchas mujeres piensan que los hombres se guían mucho más por el físico. ¿Tú por qué te has fijado en tu flaca? ¿Por el físico? O sea, ahora, o sea, normalmente que estoy durando 10, 20 segundos, ¿ahora cuánto tiempo puedo durar? Normalmente entre 10 a 15 minutos. ¿Tú sabes por qué murió Hitler? No, no, eso sí no lo sé. Bueno, según lo que dicen, según la historia, porque le llevo la cuenta del gas. ¿Qué me recomendarías si yo agarro y quiero hacer un trío con dos mujeres? O sea, algo que, que pucha, que... Pero a las dos darle y una hora completa, o sea, ¿cuál sería lo mejor? Definitivamente es el Bioprost XXX. Por la combinación que tiene, lo va a hacer que el varón tenga, este, una erección más fuerte, más dura, más consistente, más duradera. David, pero parece que no eres de acá, ¿de dónde eres? Colombiano. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Miércoles, que ahí están las paisas y la rumba y todo el tema ahí. Allá es donde están las chimbitas buenas y bonitas. Y bueno, gente, seguimos aquí en Arequipa, en la Feria Internacional de Arequipa, y nos encontramos acá con un amigo, por el bolsito que veo, es cubano, pero bueno, vamos a preguntar, ¿cuál es tu nombre, papi? La potencia de Cuba, bro. La potencia de Cuba. La potencia de Cuba, cantante cubano arequipeño. Siete años en Arequipa, rojo y negro hasta la muerte. Ah, o sea, netamente, eres súper conocido. Esto es especialmente para una noche de locura. O sea, es producto netamente natural. Natural, no te sube la presión, no te acelere el corazón, no te da taquicardia porque tiene guanarpo, macho, maca negra, borojo y algarrobo. ¿Y hoy a quién viniste a ver acá? A este hecho que hay acá en el, ¿cómo es que se llama? De cumbia peruana. De cumbia peruana. Arequipa, Arequipa corazón. Soy compositor de música urbana. Hay una cosita que le compuso al Melgar, dice, Y es el Melgar, el equipo ganador es el Melgar. De Arequipa lo mejor es el Melgar. Campeón de los campeones, ganador de ganadores, y es el Melgar, rojo y negro dominó. Mierda, bro. Ok, ¿hasta qué edad tú crees que alguien, o sea, un hombre lo pueda tomar y todavía le pueda durar? Dependiendo la vida que ha llevado, si tiene 80 años todavía le va a funcionar correctamente. Mierda, ¿tú entonces estás radicando acá en Arequipa ya? Acá en Arequipa, sí. Pues ahorita estoy de Pazón. De Pazón estamos, tenemos acá casa acá en el puerto. Y ahí estamos, pero nos gusta venir a las fiestas de acá. Pero no, acá estamos de Pazón, solamente conociendo. Papi, ¿tú como cubano? Normalmente dicen que las Arequipañas son un poco más frías. Y obviamente los cubanos son, como son del Caribe, son más de sangre caliente. ¿Tú la ves así a tu señora? O sea, si tienen 80 años, te tomas esto, todavía le puedes dar a la abuelita, bro. ¿Es verdad que los colombianos desde que nacen ya comienzan a bailar salsa? ¿Es verdad o no? Ah, no, pues déjenme decirle que la salsa, la llamo esa en la sangre, a lo bien. ¿Tú te crees que te puedo dar así un pasito de salsa? Si tú me dices que la llaves en la sangre, no creo que te ha... En la sangre, pero el sonidito, pues... Yo creo, hermano, que una pareja es para complementarse, ¿tú me entiendes? Si yo soy cálido y ella es un poco más fría, yo aprendo de ella lo positivo, ella aprende de mí lo positivo y ahí estamos, hasta ahorita, todo viento en popa. ¿Tú eres de acá, de Arequipa? No, vengo de Lima. ¿De Lima? Sí, vino justamente por el aniversario y bueno, él es el culpable de que yo esté acá. ¿Los dos son de Lima? No, yo sí vivo acá en Arequipa. ¿Tú eres de Arequipa? No, soy de Arequipa, vivo en Arequipa. ¿Tú dónde naciste? Venezuela. Ah, venezolano. Igual que yo. ¿Y cuánto está...? Tiene un costo de 60 soles, vienen 60 tabletas para tomar, para 60 usos. No sé si ustedes han visto la noticia de Mar Anthony, que en el cual decía Perú y la gente de acá decía Arequipa. ¿Usted se siente en un país parte de Perú? ¿Usted cómo lo ve? ¿Dónde te vas a presentar próximamente? Acabo de soltar mi videoclip con dos reparteros limeños pendientes al canal de YouTube de La Potencia de Cuba. ¿Hace tiempo ya se conocen ya? Sí, claro. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes? Ah, todavía, somos amigos. Pues le puede durar dos meses y si es que lo toma una vez al día. Sí, pero eso no se toma una vez al día, eso se toma solamente cuando se va a tener relaciones, o sea, va a tener 60 usos y si va a pagar 60 soles, su uso le va a costar un sol y con un sol tú te vas a la farmacia y no compras ni un curita. Yo creo que no, ¿no? Sino que es la tradición, el orgullo, pero no, somos parte de Perú, eso lo tenemos muy bien claro. O sea, ¿usted no se considera como un país aparte y está feliz y orgullosa de pertenecer a Perú? Claro, por supuesto que sí, yo peruana. ¿Tú crees que Arequipa es un país o no piensas eso? No, pero somos muy orgullosos. ¿Son muy orgullosos, pero también estás orgullosa de pertenecer a Perú o no? También. Pertenecemos al rubro del estilismo. ¡Wow! Soy educador en el rubro de la belleza y bienestar capilar y él también es un estilista profesional. Con razón la elegancia y la ropeta así un poco carita. Hay que vender lo que se trabaja, ¿no? No puede porque alguien la va a ver, le dice. ¿Y usted cómo se lleva con su esposo? ¿Cuántos años tiene de relación? 46 años. ¡Mierda! Cuéntame, el... Es un licor. ¿Puedo probar? A ver, a ver, va a probar gente, a ver qué tal. No se siente absolutamente nada de alcohol o... No, es que ella está borrachita. ¿Es verdad que los estilistas ganan bien o más o menos? Depende, pienso que depende de qué tan bueno puede ser en tu trabajo y de cuánto le entregues al momento de realizar la labor en el salón de belleza. ¿Hace cuántos años tiene ya con su esposo? Tenemos 30 años. 30 años. ¿Y cómo ha hecho usted para durar tanto ahora? Ah, él no vive acá. ¿Cuál es la recomendación que usted puede darle a los jóvenes ahora para durar tantos años con otra persona al lado y no romper la relación tan rápido? Para mí, la comprensión, la comunicación, el amor, son cosas muy importantes, sobre todo la comunicación. En la Feria Internacional de Arequipa estamos recorriendo los estándares. Esta es una de auto... Hola, amiga, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Chantal. ¿Perdón? Chantal. Chantal, ok. ¿Es todo el tema de autos, cierto, algo así? Ay, no, estoy viendo doble, algo así. ¿Qué me recomendarían hacer? Porque hay algunos que me dicen que no me conviene tener muy chiquito acá por lo gordito que estoy. No sé, Jorge, yo voy a dar mi punto de vista, porque probablemente haya una diferencia, no lo sé. Pero desde mi punto de vista, si el cabello corto sí te va bien, porque hace que justamente el rostro no se te vea tan grande. Gracias. ¿Eso son estos tragos engañosos? No. No, porque... Sí, tienen pinto. De verdad que lo veo súper, súper bueno, tiene un buen sabor. Y sexualmente, ¿usted cree también que era importante eso o no? Sí, a un comienzo es así. Y poco a poco se va, se va muriendo, creo. ¿Su esposo ya se le murió o no? Ya se murió. ¿Ustedes qué edades tienen? 19. ¿19? ¿De qué, en qué mes nacieron? Junio. ¿Y no han tenido problemas? ¿Ustedes, tienes enamorado tú? Sí. ¿Tú? No. O sea, y supongamos no ha tenido problema de que tu enamorado se haya confundido, le haya abrazado, y haya dicho, mira, mi amor, a la, y le haya... ¿No has tenido ese problema? Sí, a veces. O sea, ¿te enamorado ya se la chapó? ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo de Maracaibo, Estado Zulia. Maracaibo, da mierda, se vergació. O sea, tú tienes tu enamorado y todo el tema. ¿Cuánto tiempo tienes con tu enamorado ya? Dos meses y medio. Ah, reciéncito. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hizo él para enamorarte? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un... o sea, un hombre para enamorar a un arequipeño? Que sea detallista, que sea romántico, que me respete, que no me mienta. Bueno, seguimos acá en la Feria Internacional de Arequipa, encontramos una muy bella dama, ya me enamoré, creo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es tu nombre. Cuéntame, tú, este, tienes novia enamorada, eres casada, divorciada. Soy soltera, yo soy soltera. ¿Y por qué? Si eres tan, tan, tan bonita. No sé. ¿Qué clase de música les gusta a ustedes? Varias, bueno, yo siento que en música sí somos distintas, ¿eh? Porque a ella le gusta más la música como... Alternativa. Inglés, un poco más... O sea, ¿te gusta algo más el rock, algo por ese lado? Un poco más depresivo, un poco más depresivo. Y ella es como más de reggaeton todo el tiempo. Ah, tú eres reggaetonera, entonces te gusta perreo y una vaina ahí. Sí. Tú como buen maracucho que eres, ¿tú tienes correa? Sí. Sí. A ver, ¿cuál es tu correa? ¿Tienes correa? ¿Tienes correa? O sea, tu novio no es vago, es alguien trabajador. Sí. ¿De qué trabaja tu novio? ¿De qué trabaja? En la mina. Ah, en la mina, es minero. ¿Te gustan los mayores o lo de tu edad? Sinceramente, sí, yo ya te vi a por dónde vas. Creo que mayores. Me han dicho a veces cuando la mujer es muy bonita, muy atractiva. O sea, a veces los hombres no la quieren conquistar porque le da miedo, le da pena que lo vayan a ser rechazados. ¿Es verdad eso? Yo creo que es por el carácter volcánico que tenemos las arequipeñas. O sea, por tu carácter volcánico que tienes. No puede ser. ¿Tú tienes pareja acá o no? No. Porque creo, sí, me imaginaba, porque por lo que me estás comentando, que a la primera te vas, o sea, por eso. No, no, no confundas las cosas. No es que a la primera me voy, porque... ¿A la segunda? Bueno, a la segunda. Voy a ser a la segunda. Quizá me consiga mi media naranja y me quede, o sea, uno no sabe. ¿Qué marca de auto tendría que tener? No sé si me fijo tanto en autos, pero a mí me gustan las jeeps. ¿Te gustan qué? Las jeeps. Ah, mierda, le está volando alto, porque una jeep, una jeep, más o menos, está como 40 mil dólares para arriba, más o menos. O sea, ahí te gusta, más o menos, tienes... ¿Y tú también tienes esas tendencias, eso justo? No, no, no. Ok, pero, o sea, por ejemplo, supongamos que yo te quiero conquistar, ¿qué es lo que tendría que hacer un hombre para poder conquistarte? A ti, netamente. A mí netamente me gusta un hombre que sea caballeroso, que sea tierno, que sea gracioso, ese tipo de cosas. ¿Y qué marca de auto tendría que tener? La verdad que en eso no. ¿Te da igual? Me da igual. ¿Ya has probado un carné de aquí, poña, todavía? Bueno. ¿Tú enamorado tiene mototaxista? No, no tiene carro, todavía es menor que yo. ¿Es menor que tú? Sí, pero por qué. Pero una pregunta seria, ¿tú enamorás es mayor, verdad? Sí, sí, sí. Ah, uf, mor. ¿Y tú piensas más adelante, o tienes proyecto más adelante de tener una familia o todavía nada de eso? Claro, sí, sí me gustaría. ¿Pero de acá muchos, muchos años? Sí, más o menos. Creo que tú eres la que no quiere tener nada formal todavía. Es que ahorita no hay víctima. Si te van a elegir, solamente elegir, solamente tienes que elegir cualquiera de las dos. ¿Ser chavista o heterosexual? ¿Cuál elegirías? Prefiero ser hétero. Así que, cuídate.